Después de contarnos lo que vivió Rey, su hermano, dentro de menudo, Raúl nos detalla lo que él vio con sus propios ojos. A Roy, desnudo, en la cama, junto a Edgardo Díaz. De hecho, nos remontó a ese primer día cuando conoció a Roy. Por sorpresa de todos, un día llega Roy Rosselló. Correcto. Y abre la puerta de un estudio de grabación y dice, hola, yo soy el nuevo menudo. Exacto. Y fue chocante, pero claro, yo no podía decir nada, simplemente nos sorprendió a todos porque realmente él no estaba grabando con nosotros, él nunca grabó con nosotros. Y apareció en el disco. Y apareció en la carátula. Ya estaba siendo parte del grupo, me desalentó un poco. Pero no veía todavía la visión de cuál era el rol de Roy hasta meses después que nos damos cuenta de que había algo extraño pasando. Algo estaba pasando. Él no entró ahí por talento, porque cantaba, porque era porque había otro motivo. Mi mamá, por ejemplo, una vez viajó y se dio cuenta de que Roy no estaba durmiendo con los chicos. Y empecé a buscar también donde estaba Roy, porque yo cada uno compartía cuartos siempre de dos en dos. Y Roy, cuando se da cuenta ella, pues estaba quedándose con Edgardo. Pero como que no le vio la malicia todavía al asunto hasta mucho después, ya casi al final de la etapa que Rey está saliendo, es que nosotros, o por lo menos yo, me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. ¿Y nadie te lo contó? Lo vi yo. Lo vi yo. Esto fue un viaje, el último viaje que hice, que fue para la ciudad de Orlando. Estábamos grabando el disco de Evolución. Yo fui con otro compañero, con otro muchacho. Y llegamos a la casa. Mi equipaje lo dejé con el de él. Y nos fuimos a buscar a los muchachos que estaban en la calle jugando. Cuando regresamos a la mansión, a la casa, mi equipaje está en el cuarto con Rey, y el equipaje del otro chico no estaba ahí. Entonces fuimos a buscar el equipaje de él, le preguntamos a la gente que manejaba la casa, y nos dijo, están en la habitación del frente de ustedes, nosotros fuimos a abrir la puerta, no estaba, estaba cerrada. Cuando buscamos la manera de entrar, que fue por medio de un baño que colindaba con el pasillo, abrimos la puerta sigilosamente, y ahí nos encontramos con la escena de Roy, con el manejador. Escríbeme la escena, ¿qué vieron? Estaban en la cama, estaban desnudos, estaban durmiendo, con el brazo echado así, el manejador con el rollo así detrás. ¿Edgardo? Sí. Y así me fui directamente donde mi hermano, y él me ve pálido, y él rápido sabía que algo había pasado. Y dice, ¿qué pasó? Y yo, Rey, acabo de ver algo, y dice, ¿qué viste? Y acabo de ver a Roy así, en esta situación. Y él se queda así, respira donde me dice, Raúl, por eso es que yo no quiero que tú estés aquí. Por eso es que yo también me quiero ir. Raúl además aseguró que de ir a juicio, estaría dispuesto a testificar en contra de Edgardo Díaz. Gracias. 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 Gracias.